de las revistas. Sí, se viene la tapa de gente. Exactamente, personajes del año, será presencial, fue presencial en pandemia, pero fue con fotos de todos separaditos. Mucho montaje. Claro, todo montaje. Todo montaje. Así quedó la tapa 20. Sí, fue rara, fue rara. Yo adoro a la gente de Gustavo Méndez, Paco Mármol, pero y sí, pobrecito. No, Paco. No les quedó otra. No, no les quedó otra. Entonces ahora vuelve como se debe. Por fiesta. La fiesta presencial será finalmente el 9 de diciembre en el Hotel Alvear y tenemos la primera lista de confirmados. No va a haber ningún político. Pregunté. Perdón. No, yo sabía. No, qué difícil va a ser eso. Pará, pará, pará. No, no hay político. No hay político. Para mí es una excelente decisión, aunque repudio que no esté Martín Tetás, que es el personaje de la década. Claro, pero eso es para el Conex. Claro. ¿Pato Galmarini con Moria no va a estar? No, no, no. No, no. No, Moria además está peleada con gente así. Va a estar Susana. Sí, ¿cómo sabe? Sí. Y porque tengo acá el papel. Va a estar Mirta. Sí. Va a estar Juanita. Sí, tú pudés para arriba. Va a estar Pampita. Por supuesto, sí. Turowelski. Turowelski, sí, un monumento en una plaza pública. La gente no sabe quién es, pero tiene que estar. Sí, el hombre que programa, lo único que está bien programado. Marce, nadie entiende bien por qué es personaje del año, la nata. Porque se bancó los cachetazos estoicos, podría ser una justificación, porque a pesar de que muchos decían que se iba a ir en noviembre, se quedó y dio batalla. Por los servicios prestados. La verdad no es personaje. Guille, Guillermina. Lo queremos. Es personaje, es mega estrella Marcelo, pero no es personaje del año. Guillermina, si Marcelo no es, ¿qué va a ser Guillermina, la nata? Olvídelo. Lissi, sí, Lissi, siempre. Anissi, la mamá. Betulaz. Sí. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Rusa. Y porque es rusa. Y pero que vaya a People of Turquía. O sea, Uruguaya sí, Uruguaya sí, Rusa sí. Flor Peña, tampoco se entiende por qué. Flor Peña y tuvo más polémica que suceso, me parece, este año, ¿no? Porque de hecho... Donato de Santi. Donato, Betulaz y Martitegui. Claro. También. Sí. Le digo, centro de etapa, centro de etapa. Santi del Moro, sí. Sí, Santi, sí, todo eso. Darío Barassi, obviamente. Sí. Sí. Wanda. Y Wanda por el escándalo, porque lanzó su marca de cosméticos. Perdón, y la China, porque se puso. La China no me la pusieron en la primera lista oficial. Van a ser 50 aproximadamente. Tenemos los primeros 20. La verdad que no los conté. De Wanda me dicen que está llegando a la Argentina el 9 de diciembre. Ella cumpleaños el 10, viene a festejar su cumpleaños con la familia, viene también, bueno, a festejar al de Ana Rosenfeld, que es el 13, viene a pasar las fiestas con Zaira, y viene a lanzar un local de cosmética, vio de esos productos de los que hablamos largamente, en un shopping de Palermo, la nata, no especificado aún. Pero lo que no sé, a mí me dicen más no que sí, la posibilidad de que esté en la etapa de personajes del año, como que todavía no lo tienen agenda, pero en una de esas por fotomontaje la agregan. Está bien, Zay Mamón, sí, obviamente, Angelito también, Tini también, Lari también, Marley no sé, Marley no sé, no sé. ¿Quién es Casu? Casu es una estrella del trap, rap, sí, claro. El personaje del año es elegante. Sí, bueno. Ah, elegante no está. Y bueno, no está en esta primera lista, tal vez quien me la pasó lo omitió, pero yo creo que va a estar elegante, ¿sí? Suar, pero Suar me dijeron que ya confirmó que no va a poder ir, que no va a poder estar en esa fecha. Ok, Paula Chávez y Pineda. Sí, Paula Chávez por Bancos, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!